... Horacio Rodríguez Larreta oficializó a Gustavo Coria como nuevo Ministro de Seguridad de la Ciudad después de la salida de Eugenio Bursaco a cargo de la cartera. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. Gustavo Coria fue presentado esta mañana como nuevo Ministro de Seguridad. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que el cambio no responde a un caso en particular en relación al crimen del ingeniero en Palermo y que van a reforzar el patrullaje en las calles. Coria señaló que el que tiene que tener miedo es el delincuente. Uno se me paró de manos y le tuve que dar un bondazo. Esas fueron las palabras de uno de los dos detenidos por el crimen del ingeniero Mariano Barbieri en Palermo. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso, un cartonero de 29 años, le habría comentado lo sucedido a un grupo de amigos del barrio 31. Los alimentos subieron un 27% en los barrios populares del conurbano. El aumento fue impulsado principalmente por la suba de las carnes, las frutas y las verduras. En el caso de los productos de almacén, lideraron el alza del pan, el salame y el queso cuartirolo. Solamente durante el mes de agosto, una familia de dos adultos y dos chicos necesitó casi 140.000 pesos para cubrir apenas la canasta básica en esa zona. Tras los incendios que devastaron el país Grecia, se ve azotada ahora por intensas inundaciones que están causando graves inundaciones. El temporal dejó en su primer día una víctima mortal, según informó el cuerpo de bomberos. El fenómeno meteorológico también causó la desaparición de otra persona después de que su auto fuera arrastrado por la corriente de agua generada por las intensas lluvias. Y Messi se sumó a la selección de cara a las eliminatorias. El astro llegó al país esta mañana y ya está con sus compañeros en el predio de la AFA en Ezeiza. El capitán de los campeones del mundo va a hacer su primera práctica esta tarde en el predio que lleva su nombre. Recordemos que Leo va a jugar con la selección este jueves frente a Ecuador desde las 21 en el Estadio Monumental. Después de haber removido a Eugenio Bursaco, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentó a su nuevo ministro de Seguridad, Gustavo Coria. El cambio en el ministerio no tiene que ver con el manejo de la política de seguridad. Y mucho menos por un caso en particular, un caso que lamentamos muchísimo, que acompañamos a la familia, un caso durísimo cuando pasa. Uno puede hablar estadísticas, mostrar, es decir, como mostré antes, que tenemos los mejores indicadores en muchos años, pero cuando sucede un caso como ese, toda estadística se cae y cada situación es un drama. Pero nunca tomamos decisiones por un caso en particular. En esta nueva etapa vamos a reforzar aún más la presencia policial en las calles. Vamos a incrementar el patrullaje, tanto de policías a pie como la circulación de los patrulleros. Y vamos a aprovechar al máximo toda la inversión en tecnología que venimos renovando y actualizando año tras año. En este acto, realizado en el Centro de Monitoreo Urbano, ubicado en Chacarita, Rodríguez Larreta le envió un agradecimiento a Bursaco. El viernes pasado le pidió la renuncia después del crimen del ingeniero y de la filtración de un video en el que se lo veía en Estados Unidos disfrutando de un partido de tenis del US Open. Coria, por su parte, fue jefe de gabinete del ministerio entre 2018 y 2021, acompañando al ministro Diego Santilli. En su presentación oficial adelantó que va a reforzar la presencia policial en las calles de la ciudad. Con relación a la cúpula, venimos trabajando de manera muy seria, tanto con el jefe como con el subjefe, con lo cual nosotros ratificamos su trabajo, su compromiso y el objetivo que nos ha pedido el jefe de gobierno, que es toda la presencia de recursos humanos y logística en la calle para cuidar a los vecinos. El que tiene que tener miedo es el delincuente. Y nosotros permanentemente vamos a respetar a nuestra fuerza policial porque conocemos su formación, su capacidad y su actitud de servicio. Y la policía de la ciudad detuvo a dos personas por el crimen del ingeniero Mariano Barbieri. Uno de los sospechosos va a ser indagado esta tarde. Ayer, al mediodía, efectivos de la división homicidios de la ciudad arrestaron a una persona en el barrio 31 y horas más tarde, otro hombre del mismo barrio fue puesto a disposición de la justicia. También horas más tarde por detectives de la división antidrogas. Uno de los sospechosos es un joven que junta cartones en un carro, usa una gorra y una bufanda similares a las que se ven en las filmaciones y el horario coincide con el momento del crimen. El fin de semana le habría dicho a un conocido que él es el responsable del crimen de Barbieri. Lo fui a robar, se me paró de manos y le di un puntazo. Esas habrían sido sus palabras. Esta mañana el nuevo ministro, Gustavo Coria, contó el trabajo que están realizando junto a la justicia. La novedad es que se ha procedido a la detención de dos sospechosos que están puestos a disposición de la justicia, quien está llevando adelante las tareas y las pericias correspondientes. Hemos trabajado durante todo el fin de semana con el fiscal Marcelo Munilla-La Casa y con la jueza, la doctora Yamil Bernal, quienes están en este momento instrumentando las pericias para poder avanzar con el proceso. Patricia Woolrich presentó oficialmente a su eventual equipo de gobierno en caso de llegar a la presidencia. La ex ministra de Seguridad encabezó un acto en el Hotel Palladio y después de haber anunciado a Melconiana el Frente de Economía, sumó a la campaña al ex senador Federico Pinedo para trabajar en política exterior y a Joaquín de la Torre en el área social. Además, convocó al radical Fabio Ketlas para educación, a Bernardo Sarabia Frías, que fue funcionario de Macri, en lo que refiere a reforma del Estado, y a Silvia Lospenato en la Agenda de las Mujeres. Desde el equipo de Woolrich aseguraron que todos ellos van a tener un rol clave en un eventual gobierno, aunque no significa que van a ser ministros. Luis Petri, su compañero de fórmula, habló sobre los desafíos de la economía. Nosotros tenemos identificado y sabemos que es el principal problema y tenemos propósito. Primero hay que tener un plan de estabilización monetaria y ese plan, Pepe lo decimos todo el tiempo con Patricia Woolrich, invariablemente tiene que tener tres condiciones. La primera condición es que hay que hacer una reforma del Estado, porque vos tenés que bajar el gasto público, porque vos tenés que reestructurar y hacer más eficiente el Estado, pero menos costoso, porque tenés un Estado que incrementó su presencia, el Producto Bruto un 100% en los últimos 20 años, pero no mejoró en servicios, no tenés mejor educación, mejor salud y mejor seguridad. Segundo, tenés que hacer un pacto fiscal, porque este esfuerzo tiene que ser compartido entre la Nación y las provincias y los municipios. Hay municipios del país en donde la planta de personal en los últimos 10 años creció un 170%. Y tercero, tenés que hacer una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central para que deje de ser el cajero automático de todos los desaguisados y el descontrol en el gasto que tiene el gobierno central. Miley, por su parte, retoma la campaña con recorridas al conurbano y a provincias que todavía no visitó. El líder de La Libertad Avanza va a estar hoy en Ramos Mejía y en Merlo junto a Carolina Píparo, que compite por la gobernación bonaerense y con varios aspirantes a intendente. El sábado va a viajar a San Luis, una provincia en la que no estuvo antes, pero en donde obtuvo el 47% de los votos y fue una de las jurisdicciones en donde mejor le fue en todo el país. El Libertario tiene previsto recorrer el interior durante todos los fines de semana del mes, aunque la última parada está prevista para mediados de octubre por los debates presidenciales. Y Sergio Massa se mostró confiado y dijo que en primera o segunda vuelta Unión por la Patria va a seguir gobernando el país. Lo hizo este lunes durante la cena de recaudación de la coalición de cara a las elecciones generales de octubre. El encuentro fue en Parque Norte y frente a empresarios y funcionarios y allí el candidato presidencial criticó la gestión de Cambiemos por el acuerdo con el FMI. También cuestionó a Javier Milei por el anuncio de cortar vínculos con China y Brasil. Ya se puede completar la declaración jurada para que la cuota de las prepagas quede congelada. La Superintendencia de Servicios de Salud ya habilitó el formulario digital para que los afiliados a la medicina prepaga declaren si cumplen con los requisitos para que les congelen o no la cuenta del mes de octubre. El documento que tiene que llenar el usuario está disponible en el sitio web del organismo. Las personas que no realicen el trámite se les va a aplicar el aumento que surja del índice de costos de salud. Nosotros, sin perjuicio de haber suscripto un acto de acuerdo con la Secretaría de Comercio que depende del Ministerio de Economía, no estamos conformes con la medida, no la avalamos. Y les voy a decir por qué. Porque realmente la medicina prepaga y la seguridad social vienen de una crisis muy larga de financiamiento. La medicina prepaga dejó de ser un negocio y pasó a ser una actividad. Las empresas que estamos hace años sin rentabilidad alguna y algunas entidades con renta negativa. Después de la evaluación, los alimentos subieron 27% en los barrios populares del conurbano. Esto, según un estudio realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. El aumento fue impulsado principalmente por la suba de las carnes que treparon 48% en agosto. Solamente durante el mes de agosto una familia de dos adultos y dos chicos necesitó casi 140.000 pesos para cubrir apenas la canasta básica. En este contexto de alta inflación sigue en ascenso el uso de tarjetas de crédito para costear gastos de alimentación. Un informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba reveló que en junio de este año el 36% de las compras de artículos de primera necesidad se pagó con tarjeta de crédito. Y la papa es uno de los alimentos que más aumentó durante los últimos meses y a pesar de que recientemente se anunció que los precios de este y otros vegetales se van a retrotraer, en diferentes barrios de la ciudad se puede conseguir el kilo de papa en más de 1.000 pesos. Por ejemplo, en Barrio Norte se encuentra a 1.100 pesos y en Barraca a 600 pesos. En Almagro, Abasto, Villaurquiza y Palermo el precio es de alrededor de 800 pesos y en grandes cadenas de supermercados se puede conseguir incluso a 900. Sin embargo, se espera que recién la semana que viene finalmente baje el precio del producto hasta los 500 por kilo. En donde sí se pueden encontrar diferentes opciones para darle un alivio al bolsillo es en la Feria de la Ciudad que además tiene distintas promociones. Lina Ramírez García está trabajando en uno de esos lugares y nos cuenta los detalles. Lina, buenos días. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo les va, equipo? Buen mediodía. Exactamente, las Ferias de la Ciudad que están habilitadas diferentes días de la semana en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy venimos a recorrer la Feria de la Plaza Arenales, aquí en la Plaza de Voto. ¿Qué vimos? Recorrimos pescadería, pollería, vimos productos de fiambrería, vemos que la gente se acerca y ya está haciendo las compras respectivas de la semana y encontramos también en este lugar que es una de las verdulerías todos los productos necesarios incluida la papa. Bueno, en este lugar a diferencia de las verdulerías que recorrimos encontramos por ejemplo dos kilos de papa en mil pesos. Yo te escuchaba recién que estabas haciendo un raconto de los precios por barrio. Bueno, en esta feria encontrás dos kilos de papa por mil pesos pero también encontrás papa negra te estoy hablando. También encontrás papa blanca por ejemplo un kilo por ahí lo estoy viendo 820 pesos. Hay otra también una papa más chiquita en este caso que hay una oferta y es un kilo por 320 pesos. Bueno, estuvimos recorriendo vemos que además de la papa lo que nos contaban desde esta feria los verduleros los productores es que ellos creen que en los próximos días o en las próximas semanas la papa puede tener una disminución en su precio y que están esperanzados al respecto para poder ofrecérselo al cliente. Por supuesto papa es uno de los productos pero también tienes opciones por ejemplo de fruta promociones de banana por ejemplo veo un kilo de banana por 1300 dos kilos de limón por 350 lo cual me parece también bastante económico porque una vecina nos contaba que por su barrio el kilo estaba bastante costoso pero bueno previo a esto estuvimos hablando con comerciantes de este lugar de esta feria que es itinerante y que va recorriendo la ciudad y también hablamos con diferentes clientes que esto nos contaban respecto a sus compras y como les impacta el contexto económico actual en sus bolsillos y a la hora de llenar sus changuitos y si te parece los escuchamos. Se consigue buenos precios y la calidad también verdura fresca no soy de comer mucha papa pero tengo entendido que sí que aumentó aumentó bueno como aumenta todo lamentablemente hay que comer algo yo no me puedo quejar porque soy una de las personas que tenemos una entrada que podemos vivir tenemos un techo propio entonces no me quejo y creo que bueno que sí que hay gente que no la está pasando bien pero tengo la esperanza puesta de que esto cambie yo creo que sí creo que sí particularmente tengo una idea política que creo que si votamos cuestiones que yo creo que van vamos a estar mejor hay otras que creo que esto va a ser terriblemente peor tenés que recorrer mucho tenés que para un precio un azúcar azúcar no se encuentra azúcar no se encuentra tenés el medio kilo de azúcar lo tenés a 489 pesos medio kilo el aceite también tenés un precio es impresionante lo que ha subido aceite tomate todo todo hay que vivir pero hay gente que no tiene para comer y eso es lo terrible Messi ya llegó a la Argentina y se sumó a sus compañeros de la escaloneta en el periodo que la FA tiene en Ezeiza quedate que de este y de otros temas vamos a hablar pero después de la pausa ya venimos muy buenas tardes señores y señores aquí estamos en Desperesate hasta las 7 de la tarde en el canal de la ciudad las tardes son diferentes y tengo un último momento señoras y señores estalló el verano entrego todo ¿crees probártela? a ver a ver sentido común de costadito mira que bien que te queda Diego bueno evidentemente el sentido común es el común de los sentidos que mucha gente no tiene claro me parece no te enfrentes junto a Diego Pérez chicos que lindo le queda a Messi la camiseta del Diego todo le queda bien al Petito 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 Desperesate de lunes a viernes 16.30 por el canal de la ciudad a las 7 en las mañanas del canal de la ciudad te mantenés informado te vamos a contar este tridente todo lo que tenés que saber a esta hora los últimos acontecimientos el clima y el tránsito hoy se esperan novedades de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para los próximos seis meses hay que ir proyectando hay que ir planificando porque no en función de el tiempo arriba Buenos Aires y una mañana que comienza complicada caso Cecilia los forenses analizaron restos óseos la querella que comanda Fernando Burlando afirma que esos son los restos de Cecilia Panorama N7 de lunes a viernes a las 7 por el canal de la ciudad Atentos conductores porque las multas de tránsito en la ciudad subieron un 42% vamos a repasar cuánto se va a pagar por algunas de las infracciones más comunes por ejemplo ahora si te agarran mal estacionado vas a tener que pagar entre 14.666 y 43.998 si vas a exceso de velocidad vas a pagar entre 10.266 y 586.640 otra infracción muy común es la de conducir usando el celular por esta pagarías una multa de entre 14.666 y 29.332 y ni hablar de pasar un semáforo en rojo por esta osadía vas a pagar entre 43.998 y 219.990 pesos no usar el cinturón de seguridad o el casco en una moto te va a costar 14.666 pesos después de los ataques de Javier Milei al Papa el grupo de curas Viseros realizó una misa en apoyo a Francisco el candidato presidencial de la libertad avanza calificó al Papa como el representante del maligno en la tierra también dijo que es un personaje impresentable y nefasto un jesuita que promueve el comunismo frente a estas declaraciones los curas de la parroquia de la parroquia virgen de los milagros de Cacupé ubicada en el barrio 21-24 realizaron una misa para reivindicar al Papa Francisco y rechazar los insultos que se están manifestando en la campaña electoral por otra parte la compañera de Fórmula de Milei Victoria Villarruel ayer realizó una actividad en la legislatura porteña para reivindicar a las víctimas de los ataques de grupos armados antes y durante la dictadura en su exposición calificó la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto como un personaje bastante siniestro y dijo que tiene que contar que su hija era combatiente de montoneros de Carlotto por su parte respondió a estas declaraciones a último momento me avisaron que dijo algunas cosas muy fuertes sobre mi persona y que a mí me diga que soy lo que quiera decirme pero que a mis hijos o a Laura no la toque está hablando de una joven asesinada violada que le robaron del bebé a esta altura con una democracia más larga de la historia tener que soportar a una persona de esa calidad y con el riesgo de que llegue a ser parte del Estado bueno esto es insoportable ya está dando señales de que si vienen ellos esto de ahora es nada iniciamos nuestro repaso de noticias por el mundo con esta noticia que viene desde Grecia este auto es arrastrado hacia el mar por las violentas e inesperadas inundaciones que ocurren a menos de una semana de presentarse los voraces incendios forestales que cobraron la vida de casi un centenar de personas en este momento Grecia se enfrenta a unas lluvias catalogadas por sus autoridades como históricas ya que podrían dejar hasta mil litros de agua en 48 horas en algunas zonas del país y Grecia no es el único lugar que está en crisis por las inundaciones china también lo está con la llegada del tifón Hayuki la situación es complicada en esa región del sureste de ese país hay calles inundadas y hasta erupciones de agua después de que las tormentas del tifón tocaran hora a primera hora de ayer según informaron las autoridades de ese país los fuertes vientos y las precipitaciones que azotaron a esa zona hicieron que un camión de bomberos cayera a un río con sus nueve ocupantes de los cuales seis fueron rescatados y tres permanecen desaparecidos en este contexto se cancelaron más de 500 salidas de trenes y más de 20 rutas de pasajeros marítimos y definitivamente la tierra está rugiendo estas impresionantes imágenes llegan desde Guatemala se trata del llamado volcán de fuego que volvió a erupcionar generando columnas de ceniza con alturas de hasta 4000 metros sobre el nivel del mar esas nubes se cargan eléctricamente por los materiales que salen del volcán haciendo que por la noche esta tormenta sea alucinante visiblemente las autoridades mantienen la observación continua para comunicar a la población sobre cualquier modificación en las medidas de resguardo ante una eventual crisis y cambiamos radicalmente de tema porque en Ecuador unos delincuentes murieron por una granada que olvidaron lanzar en la secuencia puede verse a un grupo de asaltantes ingresando a una casa y al escapar en un auto uno de ellos se olvidó de lanzar una granada mientras se alejaban se activó el explosivo y cuatro de los seis delincuentes murieron en el lugar los otros dos fueron trasladados a un hospital con heridas graves el rey está entre nosotros Lionel Messi llegó esta mañana al país para sumarse a la selección argentina de cara al comienzo de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de México Canadá y Estados Unidos por la tarde la pulga va a tener su primera práctica en el predio de Seiza de cara al duelo del jueves con Ecuador también llegó el Dibu Martínez otra de las piezas clave del equipo de Scaloni decenas de fanáticos obviamente esperaron al arquero campeón del mundo para pedirle fotos y autógrafos y a dos días del debut la escaloneta pone primera con el plantel completo en la práctica que va a comenzar a las 16.30 y va a tener 15 minutos abiertos a la prensa el DT va a subir la exigencia para aquellos jugadores que ya estuvieron ayer y realizaron tareas regenerativas mientras que Messi Lautaro Martínez Dibu Martínez Nicolás González Beltrán y Tagliafico que ayer no estuvieron van a realizar ejercicios livianos y van a ser evaluados por el técnico mañana horario a confirmar va a ser la conferencia de prensa de Scaloni y el jueves a las 21 va a ser el partido en el Estadio Monumental y después de la fecha de eliminatoria llegan los audios del VAR al fútbol argentino desde la dirección nacional de arbitraje comandada por Federico Beligoy confirmaron que la decisión es la de hacer públicos los audios de entre dos y cuatro partidos por fecha de esta manera se va a avanzar en la transparencia del sistema de asistencia por video en el fútbol local por lo pronto no se indicó si la elección va a ser al azar o en base a los partidos que generaron más polémicas después de la caída con Tigre y aprovechando el parate por la fecha FIFA Jorge Almirón le dio dos días libres al plantel Ceneise que va a volver a entrenarse mañana Boca va a tener siete bajas para el partido contra el Magro por los octavos de final de la Copa Argentina Luca Langoni Valentín Barco y Norberto Abriasco están en dudas por problemas físicos mientras que Cristian Medina Leandro Obrey y Nicolás Valentini fueron convocados por Javier Mascherano para la Sub-20 y explotó la crisis en River en medio de flojas actuaciones del equipo el entrenador Martín de Michelis decidió reunirse con los referentes del plantel para revertir la situación desde la dirigencia y el plantel aseguran que la relación no está rota y consideran que se vive un ambiente propio del momento futbolístico sin embargo las críticas cada vez más numerosas de los hinchas habrían repercutido en el vestuario y fundamentalmente en los jugadores más experimentados como Enzo Pérez y Jonathan Maidana hoy Freddy Mercury cumpliría 77 años y esta semana van a subastar artículos que pertenecieron al recordado cantante Freddy murió en 1991 debido a las complicaciones que le produjo el HIV esta semana se conoció que se van a subastar artículos inéditos que pertenecieron al músico desde un pequeño peine para bigote y el tocadiscos en el que ponía música para desayunar hasta manuscritos de puño y letra donde plasmó algunas de las canciones que se convirtieron en verdaderos himnos los artículos fueron retirados de la mansión en la que el cantante de Queen vivió desde 1980 hasta 1991 también van a estar a la venta de los manucritos de grandes éxitos como Don't Stop Me Now el remate se va a hacer entre este jueves y el lunes de la semana que viene en Londres y como siempre hay que celebrar el gran Freddy Mercury escuchándolo a él en el día de su cumpleaños vamos a ver cómo va a estar el tiempo el resto del día una tarde bastante agradable a pesar de que está fresquito 14 grados de temperatura el cielo parcialmente nublado por la noche desciende un poco 10 grados y el cielo también parcialmente nublado pero vamos a ver cómo va a estar la cosa el resto de la semana mañana mínima de 7 máxima de 14 y el cielo nublado atención porque el jueves llega el agua mínima de 12 máxima de 16 y así como lo están viendo en pantalla se viene la lluvia el viernes antesala el fin de semana el día más esperado mínima de 8 máxima de 18 el cielo parcialmente nublado se quedan con Queen feliz cumple Freddy Mercury estas fueron las noticias en el canal de la ciudad obviamente los invito a quedarse en nuestra pantalla nosotros nos encontramos como siempre mañana 12 y media gracias